Bueno amigos de Máxima Velocidad, si se pudo, si se pudo, hicimos la caravana de bochos aquí en la ciudad de Oaxaca. La verdad es que nos da mucho gusto que toda la gente bochera vino aquí, hasta los que luego no salen, acá andan, mírenlos. Hay de todo tipo de bochos, gracias a todos por venir, los queremos mucho porque la verdad ustedes son los protagonistas de esta caravana. Felicidades, gracias, gracias, gracias. Y aquí estamos grabando, llegaron, yo creo que le calculo unos 60 coches de todos colores. También hay varios de la marca Volkswagen, como Yetas, Caribes, Golf, Kombis, de aquel lado. Y pues nos da mucho gusto porque sí pudimos traer todos estos, invitación gratis, se les dieron reconocimientos. Y la verdad, Pepe Climas por ahí está, con su bocina, grabando con su dron. Y la verdad, estamos muy contentos de haber visto todos estos coches que... Ahorita, graciamente cayó el agua, pero no importa, aquí andamos. El chiste es convivir un rato con todos estos coches padrísimos que les estoy mostrando a todos ustedes. Gracias a todos los clubes de autos que vinieron, gracias a los chavos independientes, hasta pilotos de off-road, los amigos del Homies Car, fueron los que hicieron Homies Mafia, hizo este evento. Y pues la verdad está, está bien. Estamos, ahí está Tony Vino, los amigos panzones, ahí está Enrique con su caribe. Bueno, una gran cantidad de amigos que vinieron. Allá está el patrón, por ahí ya está grabando. Allá están los de Street Balls, el buen Kiki aquí anda, con la banda conociendo a todos. Y aquí estamos, muchos coches y muchos... Allá están los MK, las combis, el Dustin, el Chilango, bueno, muchos cuatras. Allá están los panzones y muchos, muchos más. Así que amigos, gracias a todos por venir. Disfruten estos carros. Gracias. 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 Gracias.